Las películas sirven para soñar, para crecer, para emocionarte, para reírte, para cabrearte, para asustarte y para estar vivo. ¿Mi película favorita para un domingo de lluvia? Hay muchas, puede ser Pretty Woman, o puede ser ET, o puede ser Grandes Esperanzas. Mi película para un viernes 13 es, sin duda alguna, Verónica, de Paco Plaza. Con Penélope Cruz me gustaría trabajar, Ethan Hawke, y hacerme, en plan mítico, me encantaría hacerme un cameo con Sofía Loren. Me encantaría repetir todo el tiempo con Verónica Echegui, con Raúl Arevalo y con Leticia Dolera. Con ET es una de las películas con las que no me puedo aguantar las lágrimas, porque me emociona un montón, me emociona un montón ese chavalín, con qué ilusión recibe, y sin prejuicios, a este extraterrestre. La relación de ellos dos, no sé por qué, me emociona un montón. Yo creo que porque siempre me he sentido un bicho raro, yo también. Me gustaría dirigir cine social, mágico y películas motivacionales. La película más bella que recuerdo, muchísimas. Pero la vida es bella, tiene mucha magia y nunca falla. Siempre que se la pones a alguien por primera vez, si no la ha visto, se asombra. Y como actor, la noche americana. Sintiéndolo para todos los puristas, las palomitas, si las compro en el cine, en las películas que lo merecen, en las películas que hay mucho ruido, mucha acción, hay películas que son como de palomitas, y en esas las compro. La última película que vi fue el autor, de Manuel Martín Cuenca. La primera vez que fui al teatro fue en Tenerife, una especie de compilación que hacía un solo actor sobre obras de teatro de Shakespeare. Y no era el brujo, era muy pequeñito, pero recuerdo eso porque fui con el colegio. Y luego hacíamos un comentario de texto y hablábamos sobre ello. Recuerdo que estaba Macbeth, como los grandes, creo que eran los grandes villanos de Shakespeare. Me gustaría protagonizar alguna obra de teatro de Paco Becerra, que es uno de nuestros grandes autores vivos. Y de Lorca, y de Edward Alby, por ejemplo Historia del Zoo. Bueno, hay mucho teatro que me gustaría seguir haciendo. Estoy leyendo libros sobre cómo dirigir, pero el siguiente libro que voy a leer ya me lo sé, y nunca lo he leído entero, y me ha recomendado a un amigo que lo lea entero, y es Moby Dick. Mi canción favorita, estoy todo el día escuchando música y música de todo tipo. Mira, estoy escuchando, hay dos que escucho un montón y que no tienen nada que ver la una con la otra. Una de ellas es una versión de Max Richer de las cuatro estaciones, que es una barbaridad, te evoco un montón de cosas. Y la otra de ellas es Mexicana, que es una canción que canta en Café Quijano con Lila Downs.